¡Gracias! 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 en la tabla, y esta tabla será, el segundo de diez minutos, los luchadores podrán salir de la tabla, el último luchador en general de la tabla, hará perder a su compañero. Durante diez minutos estarán en la tabla, el último luchador en general de la tabla y el último luchador en general de la tabla. ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!